Alcohol, drogas y una noche de fiesta desbocada Lleva en su cuerpo el joven millonario Bosco Zavala En sus manos el volante de un Aston Martin Y un impulso, el de llegar antes de que amanezca Para rematar la fiesta en la discoteca pija De la carretera de La Coruña Mientras conduce a toda velocidad Sigue bebiendo De copiloto, su mejor amigo Se ha convertido en nada, en un kamikaze Y en unos minutos será un asesino Días salvajes David Jiménez en el micrófono de Rosa Pasa Página Bienvenido Yo no la habría presentado mejor Muchas gracias Arranca muy fuerte, muy potente Una escena que sabes lo que va a pasar Y brutal Sí, yo creo que la intención del escritor De atrapar al lector En ese primer párrafo En ese inicio Está ahí Y luego Prácticamente secuestrarlo Y no soltarlo Esa es un poco la intención Una de las cosas que me gusta De Días salvajes Es que La gente me dice Bueno, oye, pues lo empecé Sin saber si le iba a dar la oportunidad Y luego ya me enganché Y llegué hasta el final Yo creo que eso es lo que queremos Todos los escritores Conseguido Muchas gracias Estamos hablando de un piloto Estamos hablando de un millonario Y el otro coche que circula tranquilamente Y que va hacia su trabajo Es una situación totalmente distinta Su lugar de origen es distinto Pero se va a convertir en una víctima Que es Marta Sí, Marta vive en Villaverde En un barrio humilde de Madrid Nada que ver con Bosco El niño pijo De la moraleja Y esos dos mundos tan diferentes Se van a cruzar en la carretera Y a partir de ahí Bueno, pues van a pasar muchas cosas Y las dos familias Se van a ver en encrucijadas morales Que les van a hacer Plantearse muchas cosas Y yo creo que Mi intención era también Que los lectores Se sitúen en la piel De esos protagonistas Y se hagan las mismas preguntas ¿Qué haría yo? En caso de que mi hijo Cometiera un error fatal Y yo tuviera el poder De librarle de las consecuencias Y de la misma manera ¿Qué haría yo? Si me han robado Lo que más quiero A mi hija La justicia no repara esa ausencia Y hasta qué punto llegaría Para cobrarme yo la justicia Que creo que merece mi hija Bueno, son algunas De las cuestiones morales Que están ahí en días salvajes Y que creo que los lectores Se van a plantear Hay varias cosas Que planteas tú Por ejemplo Lo primero Entiendo O creo que Tienes esa sensación De venganza Tú necesitas un objetivo Necesitas descargar Lo que acaban de arrebatarte Contra ese objetivo Entonces lo primero que piensas Es la venganza Dios Que unas veces existe o no En cada uno de nosotros Dices Dios Y esa manía suya De llevarse a los buenos Y perdonar a los malnacidos Porque eso es lo que piensas También Solo se van los buenos Hay una arbitrariedad En los accidentes De carretera Especialmente Que es difícil De aceptar Y muchas veces El conductor borracho Drogado Provoca un accidente Y mata gente Que no tenía Absolutamente nada que ver Como en el caso De Marta Iba Se había despertado Para trabajar En un supermercado Como cajera Y yo en la época joven Donde Madrid Se conducía De una manera Muy imprudente Y todo el mundo bebía Y conducía Y no era como ahora Que está Como más asentado A la idea De que eso no hay que hacerlo Recuerdo que todas las noches Veíamos accidentes terribles Y yo pensaba En esa arbitrariedad En quién estaba atrapado En los hierros De ese coche Y cómo el destino Te podía cambiar En un instante Como le ocurre A los protagonistas De Días salvajes Y muchas veces El desenlace es injusto Porque A veces son Bueno Gente Buena Gente con Muchos valores O gente que No ha hecho nada Para pagar ese precio La que La que se marcha Y en cambio Se quedan Muchas veces Pues Gente que A lo mejor No lo merece tanto Más Más temas Hablábamos del copiloto De su mejor amigo De Iván Dices ¿Qué tipo de amistad Inquebrantable Es aquella Que tu mejor amigo El único Mejor amigo Revela Y se burla De tus secretos Y los hace saber A su entorno A todo el mundo 40 40 traiciones Años de celos Caprichos Y deslealtades Perdonados Una y otra vez Hay unos misterios Insolables En la amistad La amistad Es muy importante En Días salvajes Yo creo que está muy presente Y en este caso Una amistad No correspondida Al menos Con los mismos códigos De lealtad Es curioso Que Bosco Zavala Que es este Chaval Que viene De una familia privilegiada Que ha nacido Entre los dones Que lo tiene Absolutamente todo Pero no es capaz De distinguir En todo ese mundo Que se siente atraído Por el dinero Por su posición Al único Verdadero amigo Que tiene Y eso se lo recuerda Luego Una novia Que también tiene Un papel protagonista En el libro Y dice No te das cuenta De que era el único Que estaba contigo No por Lo que tienes Sino porque Realmente era tu amigo Y creo que todos Nos podemos sentir Identificados Con amistades Que nos han Desilusionado En la vida Otras que no Que se han mantenido A lo largo de los años Hay un momento En el libro En el que escribo Que la amistad Tiene mejor memoria Que el amor Y creo que ocurre Yo tengo amigos Y yo creo que nos pasa A casi todos Que no veo Prácticamente nunca Y que cuando Me encuentro con ellos Es como si el tiempo No hubiera pasado Y en cambio Uno tiene amigos Con los que A lo mejor Les ve a menudo Y no acaba De diluirse Cierta incomodidad En esa relación ¿No? Cierto Y es una cuestión De química Es una cuestión De naturalidad Es una cuestión De sentirse Bueno Atraído Hacia el otro De una manera Que tiene poca explicación Y bueno Todas esas diferentes Maneras de amistad Están muy reflejadas En días salvajes Por supuesto En Bosco Y en el amigo Que va en ese coche Hacia el desastre Pero también En Luis Delgado Luis Delgado Y ese grupo de amigos Que cuando Pierde a su hija Bueno Son quizá El apoyo Más importante Que le queda Por supuesto El único Pero sobre todo Eso el más importante Una situación Muy dura Cuando le comunican A Luis La muerte De su hija Y Esa presencia Del psicólogo Dice Lo primero que hace Un psicólogo De guardia Es evitar Que el paciente Tome Una decisión Drástica Es lo que decíamos Un poco al principio O sea Quizá esa necesidad De venganza O de esa impotencia Desaparecer Fíjate que Una persona Que acababa de leer Días salvajes Me llamó Y me dijo ¿Has visto la historia De este señor mayor Que ha matado A sus Nietos Y me dijo Me he acordado enseguida De tu libro Y de la historia Que cuentas De un duelo No resuelto Porque en ese drama Hay un duelo No resuelto De un hombre Que había tenido Previamente Un accidente En el que Habían muerto Su hija Y su mujer Y por lo que sea No se pudo intervenir A tiempo En la manera En la que eso Desestabilizó Su cabeza Su mente Para escribir Diarios Del opio He contado Con la ayuda De Vicky Maldonado Que es una psicóloga De duelo Que me ha llevado Por todo el proceso Del duelo Y del tratamiento Del duelo Y que incluso Era muy dura Tienen que ver Con conversaciones Que quedaron pendientes Con esa persona Que se fue Con culpas Que se tienen Por cosas Que no se dijeron No se hicieron Tiene que ver Con la incapacidad De decir adiós A esas personas Te apegas A tu propio dolor Porque en el momento En el que no sientas dolor Ahí ya te has despedido Del todo Y la silla vacía Que es un momento Muy emotivo No queremos hacer spoiler Pero es un momento Muy emotivo De la novela Es un ejercicio Que se hace En las terapias De grupo Donde Se pone una silla Y donde El doliente Imagina a esa persona Que ya no está Y le dice Todas las cosas Que tenía pendientes En un intento De resolver El duelo Y para mucha gente Es una grandísima ayuda Vamos con daños colaterales Por ejemplo María Zabala Una mujer Religiosa Y además Que tiene un plan De expansión Que ve en peligro Sus negocios Pueden peligrar Porque es la madre De alguien Que ha matado Dos personas Por una imprudencia María es un personaje Con muchas aristas Es verdad Es la banquera De una de las grandes Instituciones financieras Del país Y es una persona Que vive obsesionada Con demostrar Que vale para el puesto Y lo tiene todo El dinero La posición La influencia Y sin embargo Y sin embargo Su familia Es disfuncional Hay un momento Del libro En el que ella misma Dice ¿De qué me sirve Todo esto que tengo Si fracaso En lo más elemental Que es en haber creado Una familia Y tiene este hijo Desbocado Que está metido En drogas Que precisamente Porque ha nacido Entre algodones Y todo se le ha concedido No valora nada Y que va a provocar Ese accidente terrible Que cambia El destino De la familia Y ella tiene que luchar Porque no cambia ¿No? Y eso le va a hacer llevar Bueno Hacer cosas Que no Son éticas Ni morales Y por otra parte Es una madre Es decir Ella defiende a su hijo Es un instinto maternal De defensa Y a la vez Hasta qué punto Se pone En la piel De Luis Delgado Y su pérdida ¿No? Y todo eso Yo creo que Le da a claroscuros Que Que enriquecen Días salvajes Y Yo creo que la gente Por mucho que sea Una persona Que no es como nosotros Porque tiene mucho más dinero Mucho más poder Y vive en un mundo elitista En el barrio de la moraleja Y aún así Creo que nos podemos poner En su piel Y Imaginarnos Qué está pasando ¿Qué haríamos nosotros? Y qué haríamos nosotros En su situación ¿No? Que son Esas encrucijadas morales A las que quería enfrentar Yo a los lectores Hay una cosa Bueno, has dicho Que has dicho Y es lo que está en el libro Que esta familia Es una familia Con muchísimo dinero Yo pregunto Si todo se puede comprar Incluso la justicia Casi todo se puede comprar Quizá En los tiempos que vivimos Más que nunca Yo tengo esa sensación Tengo una sensación De pérdida De valores Generalizada De fractura moral De las sociedades Cuando nuestros futbolistas Que ya son gente Que ha ganado Probablemente decenas De millones de euros Aceptan una oferta Para irse a jugar A Arabia Saudí Por ejemplo Y dices ¿Por qué irías A blanquear Un régimen Que trata a las mujeres Como las trata Donde los disidentes Son encarcelados Donde los derechos humanos No son respetados Tú tienes la posición Para tomar una decisión moral Sobre este asunto Y no se hace Pero eso es un ejemplo Y pongo el de los futbolistas Porque ellos son Un ejemplo para los chavales Y para las nuevas generaciones Entonces Creo que estamos En un momento De ausencia De coraje moral Que consiste básicamente En A veces tomar decisiones Que nos perjudican Pero que sabemos Que son las correctas Y creo que hay Una ausencia completa De ese concepto En la sociedad Y es otra De las temáticas De días salvajes Tiene todo un precio Hay un momento De la novela En la que le ofrecen Mucho dinero A Luis Delgado Para llegar a un acuerdo De nuevo ¿Qué harías tú? Si te ofrecen Un millón de dólares Por cerrar un acuerdo Que no va A conceder justicia Ni a tu pérdida Ni a tu hija Y va a solucionar Y va a solucionar Todos tus problemas Económicos Y de todo tipo Entonces Bueno Yo quiero pensar Que no todos Tenemos un precio Y sobre todo Que muchos de nosotros No le podríamos Poner un precio A nuestra hija O a nuestro hijo No lo tiene No lo tiene No lo tiene No lo tiene Y sin embargo Si que ves En la sociedad actual Siempre ha ocurrido Pero creo que ahora De una manera mayor Que casi todo Tiene un precio Que la gente Está dispuesta A renunciar A muchos principios Por tener un poco más Materialismo Pero a veces De una manera muy necesaria Ponía el ejemplo De estos futbolistas Porque ya son millonarios No les va a cambiar la vida Tomar una decisión moral No voy a ir a jugar Ni voy a hacer publicidad En un régimen Que tiene un comportamiento Como el de Arabia Saudí Pero a nivel de empresa A nivel de política Nos encontramos todos los días Ejemplos de gente Que bueno Por un cargo Por una promoción Y en nuestras oficinas Da igual en que trabajo Este cada uno Muchas veces Lo vemos también Como se toman Decisiones Que a veces son Deslealtades Hacia un compañero Simplemente por Por aspirar A una promoción Un poco mayor Y creo que Los tiempos No están hechos Para el coraje moral Y que mucha gente Demasiada Pues acepta Traicionar Sus propios principios Por un beneficio Que tampoco es tanto No es nada No te va a cambiar la vida Exacto Es también Te ha dado En la España eufórica De los años De los 2000 En el que Por ejemplo Luis Tiene una plataforma De la construcción Entrabas en el banco Te daba créditos Para el piso Las vacaciones El coche Cuanto ganas Da igual Te lo voy a dar igual Todos endeudándonos Bueno Destrozando la costa Con construcciones absurdas Viviendo en el exceso En la euforia En el convencimiento De que además La fiesta No iba a acabar nunca Pero acabó Acabó Y acabó Y acabó En un crash Terrible Que hizo daño A muchísimas familias La élite Encontró la salida De emergencia Muy rápido Y la mayoría Se quedaron atrás Y Te trasladas Al día de hoy Casi 20 años después Y te da la sensación De que estamos repitiendo Exactamente La misma escena La misma película Que es una secuela De lo que ya vivimos Y que va a acabar Además De la misma manera Y si situé Días salvajes En aquellos locos 2000 En parte Es porque vivimos Otra vez En esos locos Años Y no aprendimos Absolutamente nada Y creo que Muchos de los problemas Que tenemos hoy Polarización Falta de conexión social Desigualdad Vienen De la resaca De aquella Fiesta Que Que no supimos Parar a tiempo Personajes Ficticios Pero basados En Parte de ello Por lo menos En una historia real Una historia En la que quizá Esa justicia Para muchos Fue como una sensación De fracaso Sí Porque El accidente Kamikaze Que tiene Bosco Bueno Tiene inspiración En algo que ocurrió Años atrás En el año 2013 En el año 2013 Hubo un conductor Kamikaze Que fue condenado A 13 años De prisión Por matar A otro conductor Y El entonces Ministro de Justicia Gallardón Llevó al Consejo De Ministros Un indulto Luego se supo Que el hijo De Gallardón Tenía un bufete De abogados Y que Tenía relación Con el acusado Con el homicida Y aquello Yo recuerdo Que fue un escándalo Que hoy ya Nadie se acuerda De los escándalos Imagínate Si entonces Pasaban rápido Ahora más En nuestra época De la inmediatez absoluta Ahora ya es Lo que fue un escándalo Ayer Hoy se ha olvidado Ya tenemos otra cosa Y aquella historia Que yo recuerdo El impacto Que tuvo en mí De cómo es posible Que por Tus relaciones políticas Por tu influencia Te puedas librar De las consecuencias De haber matado A otra persona De una manera Tan irresponsable Aquello inspiró Un poco el caso Que narro En Días salvajes Al final Uno es Reportero Es periodista Es lo que ha sido Toda la vida Y creo que Le cuesta No serlo Traicionar Ese expediente Entonces Aunque es una novela Y es ficción Y tiene mucha imaginación También Y para hacerla Lo más trepidante posible Pues Días salvajes Y más emocionante Pues tiene Mucho que no es Exactamente Como ocurrió Sí que sigo Inspirándome En experiencias Y en cosas Que son verdad Experiencias Es que escribes Por ejemplo Ya para acabar La escena En la que acude La policía E intenta salvar Y eso es otro daño Colateral Eso es otra cosa Con la que va a vivir Siempre Sí a veces A veces se nos olvida De la misma manera Que se nos olvida Muchas veces Que en los conflictos El reportero Cuando vuelve a su casa Va con unas heridas Importantes Y a mí me costó Muchos años Comprender las mías Propias De haber vivido Experiencias traumáticas También tienes Esos policías Esos Ese personal De las ambulancias Bomberos Que acuden Al rescate De gente Y que ven También Situaciones Traumáticas Y ven el dolor Y ven la pérdida Y también Esa psicóloga Esa psicóloga De la que hablo Y que está inspirada En una amiga mía Que es psicóloga De duelo Y que tiene Ese trabajo Tan difícil De estar Sumergiéndose Constantemente En las pérdidas De otros ¿Cómo no te va a afectar Eso? ¿Cómo no te lo vas a llevar Contigo? Sobre todo Si es una persona Empática Y eso yo Lo he querido reflejar También en Días salvajes ¿Cómo Afecta A toda esta gente Pues el Convivir Con la desgracia Ajena Y como eso También En muchos casos Te puede hacer Una persona Cada vez más oscura Y es una lucha Constante Por mantener Tu idealismo Por mantener Las ganas De seguir Haciendo ese trabajo Que son muchas veces Servicios increíbles Necesarios Lo que quieras Pero que tienen Un coste importante Y a veces Se nos olvida Y no apreciamos Lo suficiente Lo que hacen Por nosotros Esas personas ¿Qué te lleva A Días salvajes? Yo creo que A Días salvajes Me lleva Bueno Mis propias experiencias Mis lutos No resueltos También La pérdida De amigos Cuando era joven Por causas naturales Perdía A dos amigos Muy queridos Pero luego En mis coberturas Como reportero Pues también Desgraciadamente Tuve que ver A compañeros Que murieron En el frente Y tuve que Ver a Bueno Mucha gente Pasarlo mal En situaciones difíciles Y Y me lleva Un poco también La esperanza Porque creo que Días salvajes Siendo un libro duro Y hay mucha gente Que me dice Oye pues He llorado leyéndolo Me he emocionado Y sin embargo Creo que deja Un pozo De esperanza También Y creo Que eso era importante Que no quedara Solo la amargura De la pérdida Del duelo Sino La superación Ese espíritu humano Increíble Que hace que Incluso cuando Nos hemos dado El mayor De los batacazos Tenemos la capacidad De salir adelante La felicidad es posible Lo tienes en el libro Pues un placer David Enorme para mí Muchísimas gracias Gracias a ti